Bueno, resulta ser que esto me lo encuentro yo en la cuenta de Salomé, ¿vale? Sabéis que yo intento ignorar, pero ya no por nada, sino porque es que no puedo estar contestando a todo lo que se dice de mí en todos los días, en todos los canales. O sea, es que muchas veces busco mi nombre a ver si alguien me ha dicho algo de mí y pongo en YouTube y me sale y es como, joder, menos mal que soy un mojón. Si tú lo piensas, tú comparas con Grefg, con estos que son súper grandes. Digo, vamos, si algún día tengo más seguidores, yo no sé, la verdad, pero bueno. Pero bueno, en esta ocasión sí que comenté este clip de esta señora porque, hombre, me dio a mí la impresión, que a lo mejor me equivoco, cosas mías, de que ya meterse con mi mujer lo mismo era sobrepasar un poquillo, ¿sabes? O sea, entiendo que vaya subiendo el nivel para intentar que se recone... Sí, pero ya meterse con Lorena me pareció un poco como que estaba de más, ¿sabes? Es decir, Lorena se opera, no se opera. Y entonces quería ponernos un poco cómo comienza ese directo ese día y las intenciones que yo tenía y luego el drama que se ha montado al día siguiente, por lo visto, porque yo sí que he sido a mi Salomé por aquí, ¿vale? Y sí que he visto esto. Sí, este hace un día nada más, ¿no? Ah, que hace un día nada más. ¿Fijaros? Fijaros. Vamos a empezar flojito con él, ¿eh? Luego le vamos a dar un poquito de la pom, pom, pom. Aquí ya te está diciendo ella que le va a ir subiendo al nivel directo, ¿vale? De los insultos. Pum, pom, 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 pom. Sí, le vamos a dar porque es que si nuestro muchacho no se entera, Pili B.L. Bueno, yo no me entero de lo que diga esta señora casi nunca. O sea, es que no tengo dos horas al día que me dedica cada día esta señora para yo verla a ella. O sea, no las tengo, aunque yo quisiera. Mira, muchas veces me mandáis, oye, han dicho esto en un directo de ti, esto o lo otro. Y yo, por ejemplo, ahora mismo, principalmente, ¿sabes? Sobre todo este mes que ha sido un poco intermitente de irme para Tailandia, irme con mi mujer y no sé qué, no sé cuánto. También tengo un padre y una madre a quien tengo que atender también y verlos, ¿no? O sea, no tengo. O sea, yo estoy centrado ahora mismo en lo de Fran, que me parece que es lo más importante ahora mismo de lo que estamos tocando. Esta noche es la noche de Daniel Sancho. Hay que estar informado, hay que leer ese documento, hay que saber hacer lo que hago. O sea, ese vídeo de ayer, ese vídeo de ayer no sale de la... ¿Sabes? Ese vídeo de ayer, sí que es verdad que tengo editores y que tal, pero ese vídeo no sale de la nada, ¿eh? Ese vídeo tiene ahí detrás horas y horas y horas y horas, ¿eh? Para 40 minutos que luego ustedes veis. Pero claro, esta señora entiende que tiene un conflicto conmigo, que como que yo soy parte de este conflicto. Yo creo que sí, yo creo que piensa que estáis en la misma línea. Y ella lo que no se da cuenta es que... Porque sí, porque yo la he escuchado a ella en alguna ocasión decir, tú no hablas de otras personas y tus canales están... Claro, esa es la clave. Otras, en plural. Tú hablaras de otros youtubers, nadie te diría, ¿no? Pero es que tu canal está dedicado a Javi Oliveira, hija. Digo yo, ¿eh? Mira, canal principal, ¿vale? Canal principal, tiene todas estas temáticas, ¿vale? Estos son vídeos, ¿vale? Son vídeos, todas estas temáticas. O sea, fijaros la de cosas que hay y la de cosas que se comentan. Perdón, perdón, perdona Javi, que dice Karime que va a poner link del vídeo de ayer. Claro, ¿no? Que lo ponga, ¿no? Ah, claro. No sé si a lo mejor YouTube te lo quita porque no sé si te deja poner link algunas veces, pero claro, hombre, hija, pues lo vamos hasta aquí. Este es el vídeo. Este es al que se refiere Karime, que la verdad, esto tiene WhatsApp, este vídeo. Este vídeo ha tenido WhatsApp y ya con los editores ni te cuento. Han estado dos editores trabajando en el vídeo. Estuvo muy bien el vídeo. Intentamos que fuera lo mejor posible y si lo hubiéramos dedicado un día más, arreglamos lo del tema de los subtítulos, pero es que eso había que dedicarle ya mucho más a eso. Mira, era, ¿sabes? Una locura. Quedaron mal en esta casa los subtítulos. Hay mucha gente que se ha quejado, pero bueno. ¿Pero qué es lo que te digo, Elena? Pues mira, hay vídeos que a lo mejor tienen más visitas y vídeos que menos. Mira, este tiene 200.000 cuando llego al santuario. Este tiene 11. Este tiene 13. Este tiene 33. Este tiene 143, que fue un caso muy sonado en Argentina, ¿vale? O sea, pero intento tener un poco surtido de temáticas, ¿no? El tema este me ha parecido que ha estado muy interesante. El de, bueno, esto es lo de Carla Panini, que también es muy potente. La verdad que este me ha extrañado que tenga tan pocas visitas porque fue un tema muy viral. Este tema, ¿no? Luego también el tema este de Ángel Aguilar. Este es un tema que me ha parecido muy interesante. Oye, mira, uno tiene 50.000 visitas, otro tiene 227.000. Hombre, a ver, se podrá decir si gusta o no tu contenido, ¿vale? Como youtuber. Pero acusarte de que no tienes contenido y que no te lo curras es absurdo. Es que no tiene sentido ningún modo. Claro, hay temas que me dejo atrás porque no me da tiempo a tratarlos todos, ¿vale? Pero yo intento más o menos tener a mi gente bien informada, bien despachada, mira, ¿sabes? O sea, de todo, de todo. No una cosa dedicada a una persona, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay muchísimos temas y que, de hecho, es eso. Me faltan horas para tratarlo todo. Pero esta persona ha decidido que su labor en Internet tiene que ser a costa mía. Pero por las buenas, por las malas. La ha intentado por las buenas, por las buenas no ha podido ser, ¿vale? Porque se le ha dicho que no, por las malas. Y entonces ella se levanta todos los días y ¿qué es lo que hay hoy que esté relacionado con Javi? Oye, que un canal de YouTube de 500 seguidores le ha hecho un vídeo. Pues vamos a ver ese vídeo de un canal de YouTube que tiene 500 seguidores. Claro, esto es para mí y yo de ahí no me bajo, lo siento, pero es acoso. ¿Por qué es acoso? ¿Porque se hable de mí? No, yo puedo tener un canal que hable todos los días de Mike & Jackson. Hemos estado una temporada hablando todos los días de Antonio David y Rocio Carrasco. Pero, hombre, no pongo la foto de Rocio Carrasco, voy subiendo el nivel, le voy a dar así, las tetitas, la barriguita, se ha afeitado porque no sé qué, se ha cortado el pelo. No hago un cumpleaños y pongo globos de Rocio Carrasco, vamos, así habrá sido mi tono, que no le habrá molestado tanto a la propia protagonista, que cuando me encontré con ella. Muchas gracias, Emanue, que no te estaba diciendo nada, soy un sinvergüenza. Que cuando me encontré con Rocio Carrasco por la calle me dijo, mira quién es, y me dio una exclusiva y todo. A ver, Javi, esta señora, desde que se abrió el canal, todos los días te ha nombrado. Al principio era para bien, ¿vale? Tú eras el mejor, el más trabajador, el que nadie como tú hacía right porque tú eras una persona súper generosa y no te importaba ayudar a los demás. Y eso ella no lo iba a quitar de la boca y eso lo iba a reconocer ella siempre, que era su maestro, su mentor, hasta que ya no es el maestro, el mentor. Ahora ya me meto con las tetas de Lorena, es así, tío. Es verdad, no me acordaba de esos cliques, eso lo hemos tratado. Al fin de tú no me acordaba, es verdad, tenemos cliques de ella los primeros meses, claro, como se estaba ganando la audiencia mía, ella estaba que Javi era su mentor, que qué tonto era Javi, que le hacía right y promoción a todo el mundo, que eso no lo hacía cualquiera, eso solo lo hacía... Eso no lo hacía cualquiera. Y como se le ha dicho que no, que aquí no, pues nada, pues por las malas. Y ahora, ¿qué es lo que te digo? Tú en un momento dado puedes estar disgustada con alguien y tú tienes tu derecho a que yo me peleé contigo, Elena, o que ya no me caigas bien. Y te digo, pues mira, Elena, esto, esto, lo otro, lo digo, ¿vale? Pero ya cuando lo dices y te desahogas, ya lo has dicho. Al día siguiente no abro otra vez con Elena y otra vez al día siguiente. No tiene sentido, claro. No puede ser. No tendría sentido. Pero vamos que no. Pero esto no... A ver... Y mi ropa, y mi todo, todo. Yo para mí no es la primera persona con la que tú discutes en internet, ni muchísimo menos. Pero yo personas que se hayan quedado con que tú seas su contenido conozco pocas. Solo tú, el contenido completísimo, chicas, es muy normal. Hay algunas, ¿eh? Hay algunas. Sí, sí. Algunas que se parecen... Yo creo que esta es la que más, ¿eh? Yo creo que esta es la que más. Hay algunos que sí que es verdad que se basan, pero intenta meterse con el Dalas también. Exactamente. O está compaginado con Dalas. Que quieras que no, pues bueno, te relacionan más a ti con Dalas que siendo tú precisamente el objetivo principal, ¿no? Pero es que esta señora, tú eres su objetivo principal. Es que esta señora pidió a los de SS Conexión que fueran a colaborar con ella posterior al directo donde te están diciendo lo más grande. Vamos a ver, Klee, ¿no? Tú me habías... Sí, ahora te lo digo. Lo que tengo esta tarde aquí que tú me has puesto... No te he pasado nada, pero yo te lo voy a decir. ¿Ah, no me has mandado nada? No te he mandado nada. A ver, he tenido un debate súper importante, Javi. No tengo tiempo para todo. No, 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 no. O es que tú serás una influencia. Estás echando la pata. Aquí he sido el primo. A mí me tienes que mandar ya los clics. Porque yo soy tu secretaria. Yo he hecho una cosa y ahora me van a coger el clics y me van a decir, ay, el perro de Dalas, no sé cuánto. Pero le dije a mi mujer ayer, le dije, ¿tú ves esto? ¿Sabes? Todos los canales que hay, que yo no estoy ahora mismo, que he subido cuatro vídeos desde el móvil y sobre Fran y sobre esto, o sea, que tampoco es la gran cosa. Más o menos complacer porque me apetecía expresarme, ¿no? Y los vídeos estos con el móvil cuando estoy por ahí me gustan mucho porque es como, no sé, espontáneo, natural, da un toque. Me gusta tener de vez en cuando algunos así, ¿sabes? Pero lo que le dije a Lorena, imagínate ser Dalas. O sea, estás tú de tu puta bola y tienes aquí a una persona dedicando su vida y se levanta, bueno, ¿qué digo hoy de este? No hay nada, pues bueno, voy a rescatar, no sé qué dijo. Cuentas de Twitter, no sé cuántos canales de YouTube, de Twitch, de todas las plataformas hablando de ti a diario. Y que es solamente su tema, que no hay nada más, que no hay nada más. Coño, pues mira que hay, ¿eh? Temas hay, lo que pasa es que hay que tener valor. Cuando tú conformas una audiencia, porque te lo digo porque a mí me pasa, ¿vale? A mí me pasa, a mí te conoce la gente por un determinado contenido, luego dejas de hacer ese contenido y vas a hablar de otras polémicas y la audiencia baja. Pero tú tienes que tener valor suficiente para decir, bueno, yo confío en mí misma, yo creo que puedo hacerlo y yo no le voy a tomar el pelo a los 10 o 20 que vengan a verme. No le voy a tomar el pelo hablando todos los días de lo mismo porque es una tomadura de pelo. Permíteme que te diga que eso de hablarle a tu audiencia todos los días de lo mismo es una tomadura de pelo. La propia audiencia se lo dice muchas veces. El otro día cuando se estaba metiendo con Lorena, que me metí, pero ya no era cuando se estaba metiendo con Lorena, creo que fue el día siguiente. Y además le dije, Lorena, mira, ¿ves ese comentario que acaban de poner en el chat? Le pusieron, no hay un día que no hayas hablado de este señor. Ese fue el comentario. Digo, mira Lorena, mira el comentario. Y hace el comentario, ¡pum! La propia audiencia, yo estos canales que están solamente dedicados a una persona, puedo entender que tengas antipatía por alguien y que lo tengas que exponer. Oye, que es un tema que ahora mismo, imagínate, es ahora mismo el momento de este tema. Pero cuando es año tras año tras año, semana, 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 día, día, hora, hora, cualquier vídeo, ¿sabes? Oye, la propia audiencia no está muy sana, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, no me pondría aquí, ay, que digan algo del Dalas, por favor, que digan algo del Wismichu, que digan algo de este. Dímelo tú. Dímelo tú. ¿Qué entretenimiento puede ser que todos los días te cuenten otra vez lo mismo? Javi, que yo he visto como de buenas a primeras que no tiene tema porque no ha pasado absolutamente nada y ha vuelto a hacer un directo y todo comenzó por dinero. Pero eso te estoy hablando de junio de 2024, hablando otra vez de la Loli cuando venía aquí a tu canal y tú te enfadaste porque resulta que, según ella, tú necesitabas a la Loli con sus donaciones. Y vuelve a hacerte un recopilatorio de hace un año. Black 2, mira, Black, no te vayas, Black, Black 2 File, dice, no se va a hablar de nadie que no sea de Javi. No sé, es que él hace un día, mira, mira, Black, mira. Mira, esto es alguien que se lo ha dicho, ¿vale? Y dice, mira, mira, que hace un día me ha mencionado a Javi. Que ya tengo aquí, ¿no te parece esto triste, deprimente, no te da vergüenza? O sea, no te dan, que te están reclamando y tú digas, mira, 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 me ha mencionado Javi. Pero no es capaz de hacer un contenido, ya te digo, con la cantidad de temas que hay Javi, unos más interesantes, otros menos, pero no me digas que es por falta de temas, porque no es verdad, no es verdad. Pero es como que, no sé, mira, puedo rapir, ¿sabes? Mira, mira, que me ha mencionado, que me ha mencionado. Coño, pues tú dentro del directo que estés haciendo, comentando todos los temas que estés comentando en el directo. Oye, por cierto, que mira lo que ha puesto Javi en su Twitter. Y le contestas. A ver, pero no, no, no. Un día, un día, si ella, claro, si ella estimara oportuno, pues mira, hoy me voy a dedicar a contestarla, Javi. Pero el resto del día, pues tú estás haciendo tu contenido tan normal. Que de hacer contenido no me estoy refiriendo específicamente a traer ningún tipo de noticias, que si a ella le apetece hablar con su audiencia o de lo que han hecho en el día, haya cada uno con su contenido. Si a su audiencia le parece entretenido, ¿por qué no? Gracias, chicos, a todos los que estáis regalando miembros, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias. A ver si puede ser que llegue a los mil. No, pero estoy de acuerdo con un comentario del chat también, ¿verdad? No sabe comentar porque ni a ella misma le interesa. No le interesa. Ella tiene la idea tuya metida en la cabeza y necesita todos los días volver a lo mismo. Yo otra vez igual. Yo otra vez lo mismo. Yo otra vez. Siempre los mismos temas porque son los mismos. Porque no hay una interacción de decir, tú has pasado algo nuevo, de la polémica entre vosotros. No la hay. Siempre lo mismo. Ella ha entendido que yo soy lo más de YouTube, a lo mejor. Ella la ha entendido como así, como que, bueno, ni el Ibai. O sea, Javi es el que es el centro. Todos los canales tienen que hablar de Javi, entonces ella la ha tomado así. Mañana dirá que no, que te crees tú, que tú ya no eres el rey, que tú. Además son cosas que dicen que, a ver, que son obviedades. No, está de capa caída. Pepa, es que no tiene números. Entonces tú cuando te estás enfrentando a ese tipo, coño, Roberto, no vea, ¿no? Hola, mi niño. Gracias, Roberto. Cuando tú te estás enfrentando a un chat y un youtuber que no corrige, porque a mí en el chat me ponen hoy. No, pero yo qué sé. ¿John Plana no tiene suscriptores? No, no es verdad. Tendrá el canal inactivo, pero él tenía muchos suscriptores. Cuando estaba inactivo tenía muchos suscriptores. Tú no puedes dar la razón a cada cosa que te digan en el chat y formar un caldo de cultivo. Una cosa que yo no me di cuenta, pero no sé qué revisando últimamente, una vez vi su canal y yo no lo sabía, pero él ha estado subiendo vídeo y tiene visitas, ¿eh? O sea, no sé si hará un año o dos años, pero hace poco, vamos, habiendo ya después del juicio. A Joan Plana lo seguía yo muchísimo, muchísimo, muchísimo antes. Cuando lo de España desde el bar, empecé yo a seguir a Joan Plana. O sea, es como si yo permito que en mi chat, porque ahora resulta que he discutido con él, por lo que quiera que sea, yo permito que digan que nunca ha sido nadie en YouTube. No, no es verdad, oye. Eso es mentira. Igual ella, claro, igual ella, si te está diciendo el chat o tú misma, estás queriendo vender la imagen de que Javi no tiene número, de verdad, es tan ridículo, es tan, tan ridículo que digas que una persona que sube un vídeo y le triunfa, Roberto. Roberto, ¿quiere un beso o algo? Roberto, hijo. ¿Hacemos algo, Roberto? Un beso, guapo. Muchísimas gracias. Ya que está, vende parte de bases así en mi sonia y no puede pasar sin mí y tiene que hacer contenido de mí, que luego hay una frase que a mí me hace mucha gracia, que ellos mismos la dicen. Tiene que hablar de ti, no tiene contenido. Digo, hija, pues si eso fuese así, yo misma no lo diría. Mami, yo prefiero que un YouTuber sea su contenido de primera a decir, mira, no tengo nada que hablar, voy a hablar de la pepa. Pero ella misma lo dice. ¿Sabes lo que te digo? Se lo dice a sí misma. Mira, lo voy a poner, cariño, hija, no te vayas. Mira, que te voy a dar un zascan toda la cara. Ah, un zascan toda la cara. Un zascan toda la cara. Un zascan toda la cara es que yo la mencioné el día antes, un momento, porque se había metido con mi mujer, ¿no? Fue, ¿no? No, este es el directo que se mete con mi mujer. Yo había mencionado antes qué es lo que había mencionado yo antes. Espérate, vamos a verlo, que no me acuerdo ya. No lo sé, me ama. Es verdad, porque yo lo de mi mujer ya estaba yo de viaje. Yo lo de mi mujer no lo he comentado en YouTube. Yo lo de mi mujer lo puse en un tweet. Yo comenté en YouTube el otro de la salsería. No me acuerdo qué fue. Bueno, me lo voy a recordar yo ahora aquí. Mira, querido o querida, vamos a ver. No te vayas ahí, ¿vale, guapo o guapa? Mira, ahí está Viali Beira, ¿no? Conocéis, ¿no? Lo conocéis, ¿no? Hoy lo vamos a conocer un poquito más. Hoy os voy a poner cositas. Ah, mira, a ver. Es lo que comenté, coño. A ver, estamos relacionando a Tania, ¿no? Estoy yo relacionando a Tania, pero no, no. Pero algo dije de la pepa, pero no me acuerdo a cuento por qué fue. Es muy raro que yo comenté algo de la pepa y ya sabéis qué raro. Espérate. Qué cosa más patética. Me dice Karime que sí comenté lo de la Lorena aquí. Sí, lo comenté yo aquí en YouTube. Pero claro, este es el directo que se mete con Lorena, ¿no? De friki. No, pero se me hacía lo que voy. No tiene ni idea él de nada. Qué cosa más patética, ¿eh? Ay, qué cosa más patética. Ay, qué cosa más patética para qué le pone. Está ella. Es que de verdad, muchas veces se lo digo. Pepa, ¿juegas con que no te contestamos? ¿Que no me contestáis? Sí, Pepa. ¿Tú estás para meterte con el tono de voz de alguien, Pepa? ¿Estás tú para meterte con la forma de hablar de alguien con esa voz que tú me llevas, Pepa? Aunque lo tuviera, Elena. Aunque tuviera una voz preciosa. Mira, que no, Javi, pero es que simplemente no le contestamos. Que se mete con mi pelo, que se mete con mi físico, que se mete con Galazne, que se mete contigo. Pepa, ya, tía, ya. Mira, Elena, yo muchas veces en el pasado, ¿vale? Por mi poca falta de, no sé si llamarlo, falta de cultura o falta de experiencia en el medio o lo que sea. Yo he sido muy bruto. Hace a lo mejor siete, ocho años tú te puedes encontrar el clip mío diciéndole a uno, ¡Gordo, que no te ves la polla! ¿Sabes? Y yo en su momento me pensaba que mira, gracias, ¿sabes? Pero yo me veo ahora y digo, hostia, es que qué vergüenza es eso. ¿Te parece que eso en público? Pues tú lo puedes pensar, qué puto feo es esta persona, coño, qué feo, vaya cara de asco que tiene, vaya de nariz. Pero decirlo en público no es elegante, no es un argumento. Si le das un poquito para atrás al clip, vas a ver cómo, fija la mirada en el chat, porque lo que busca es el aplauso fácil. Sí, pero está todo el tiempo mirando la mirada en el chat siempre. Además, yo muchas veces cuando he visto el clip de ella, hace como ajín, está triste, ajín, amarga, ajín, enfadada, porque mira, Javi no me da lo que quiero y está ajín como enfadada. Oye, pero escúchame, yo no sé si voy hasta aquí hasta las siete de la mañana, yo lo que diga Roberto, ¿eh? Roberto, guapo. Roberto, tú mandas, tú mandas. La robertería, la robertería. La robertería, pero hombre, que lo suyo sería que no diera él los 300 miembros el solo, también te digo, ¿eh, Elena? Que nos va a llevar a los 1.000 el solo. Un poquito de variedad, pescadito variado. Bueno, pues de esto pasa a esto al día siguiente, ¿vale? Aquí está viendo ella lo que yo estoy reaccionando, pero quiero saber por qué reaccioné yo sobre ella. O sea, sí es verdad lo que dice Karime, que esto es lo que estoy sufriendo por culpa de Pepa Beltrán. Sí que es verdad que esto fue la salsería, porque me pareció que era para comentarlo. Pero, ¿qué es lo que dije yo? ¿Por qué comenté yo de ella? Si yo de ella no suelo comentar, Karime. O sea, este clip. Eso no lo he visto. Al que ella ya empieza a meterse con Lorena, ¿qué fue lo que yo estaba comentando? Recordármelo, porfa. ¿Qué dije yo? Alguna otra barbaridad que me encontré de ella diciéndome a mí, seguro. Pues si no, yo es muy raro. Pues seguramente, claro. Lone, tú no lo sabes, Long. Long Wolf. ¿Qué fue? Este directo. No este, sino este. Oye, Roberto. Me está dando puro. Lo de Lorena Jai, porque tenías que ayudar a vestirse. Está que rabia porque la han cerrado el bar. Fue algo del bar. Porque estaban poniendo en Twitter que la habían cerrado el bar o algo así. Algo del bar. Pero eso nada más voy a comentar yo, Lili. Fue algo más. O a lo mejor de pasada me salió el clip y dije sí, que está encerrado el bar. ¿No? Alguna cosa así, ¿no? Porque por lo visto están diciendo en Twitter que la han cerrado el bar. No te puedo ayudar porque no lo vi. Mirad, Roberto. Muchas gracias, Roberto. De verdad, un beso, tío. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto ya es al día siguiente, ¿vale? Después de... Voy a subir el nivel. Le voy a dar fuerte. Hoy tengo ganas de darle fuerte. Las tetas de Lorena. Esto, lo otro. Pues al día siguiente, este fue el tono. Está enamorada de ti, Javi. Pero bueno, yo no tengo culpa de... Espera, espera. Que XA ha regalado a otros cinco. Un beso, XA. Guapísima. Un beso. Un beso, corazón. De las obsesiones y de las cosas que caga la gente. O sea, ¿qué te digo? Para poner un poco en contexto, esto es una señora de 70 años. Y no es porque yo tenga problemas con la gente de 70 años. Que ahora me lo sacan de contexto. Y dicen, ay, es que te metes con la edad. Yo no me meto con la edad de la gente. La mayoría de mi señorería, ¿vale? El mayor porcentaje... No sé si lo he enseñado en pantalla alguna vez, ¿vale? El mayor porcentaje de público, de la señorería, de telesalseo, es de 65. No te blanquees ahora, Javi. No te blanquees ahora. No paras de repetir que yo tengo 70 años. ¿Por qué los tienes? Claro, es un invento. Es un poco menos. Oye, oye, pero Roberto ya me está dando apuro, Elena. No puede ser, Roberto. ¿Cuántas membresías lleva, Churri? No me salen contar, pero salen casi 200, pero se tiene que actualizar. Pero si no, ha dado las 300 ya él solo. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, oye. Y la gente del John Hunter también, claro. Mucha tela, ¿no? Un beso, tío. Muchísimas gracias. No sé quién es, Roberto Saavedra. No lo he visto yo. No me suena mucho. Pues vamos. ¿Qué está pasando? Hace uno de nuestros mejores amigos, Javi. Hola, y ese Roberto. A muerte, a muerte con Roberto. Lo del bar lo dijiste de pasada, pero ella se agarró a eso para ponerse como se puso en ese directo diciendo que habías hablado del negocio de su hijo. Habla yo de las cosas familiares, que habla ella sobre mí. No, no, es que esto es tremendo. Que lo de la edad, bueno, que tiene 65, 70, para mí es redondear. Es como si yo digo que tengo 40, que lo menciono muchas veces, que tengo 40. No tengo 40, tengo 39 y hace poco tenía 38 y hace poco tenía 37. Y hace con 37 también decía, tengo 40 años para que tú me estés diciendo a mí. Claro, ¿no? O sea, en plan, soy una persona de 30 años menos que ella y es mucho mayor que mi madre. Yo soy mucho más joven que sus hijos y no veo apropiado, pues, esta señora todos los días con este tipo de vocabulario contra mí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, imaginaros al revés, Elena. Imagínate, dime a alguien que se te ocurra de 70 años, de, yo que sé, algún programa de esto de Tertulia, un Jimmy Jiménez Arnau. Por ejemplo. ¿Vale? Pues imagínate a un Jimmy Jiménez Arnau metiéndose con una Alarne. Alarne, que tiene tu edad. ¿Vale? Imagínate a un Jimmy Jiménez Arnau todos los días, todos los días de su vida, dos horas, ahí en pijama o sin camiseta o lo que sea, ¿vale? Y todos los días ahí, no me calienten los huevos, que no sé qué del miembro, que golfa, golfa, guarra, no sé qué. Pues esos son los términos que ella tiene conmigo. No sé qué. O sea, tú imagínate, claro, y por eso yo etiqueto, ¿no? Y en Twitter y tal, porque es que como, ¿cómo? ¿Qué pasa? Que porque es al revés, se está viendo esto normal, se está empezando a normalizar y yo soy de los que tienen la piel más gruesa en el sentido de aguantar, ¿eh? O sea, yo no respondo ni a directos que me dedican entero, ni a vídeos que me dedican durante... ¿Por qué no puedo? No, no, si tú tuvieras que contestar, si tú tuvieras que contestar, no podré hacer más contenido. O sea, que yo no es el fin, entiendo y paso y es lo que hay y fuera, ¿sabes? Pero esto yo no lo veo normal, no lo veo normal. Y claro que se menciona que tenga 70 años, claro, porque es que todavía me lo está haciendo a lo mejor un niño de 20, el Agustín 51, o me lo estuviera haciendo, qué sé, pero yo hay veces que no, que esto yo no lo veo. Es que se supone, se le presupone una madurez como para dejar. Roberto, si tú quieres que cambiemos de tema, que subamos o bajemos el aire acondicionado a tu temperatura, a lo que tú pidas, ¿eh? Pide por esa boca. Gracias, tío. Roberto, te voy a aburrir con algún tema. Muchísimas gracias. Escúchame, que cuando se dice la edad, yo por lo menos lo que te entiendo, que te conozco y sé cómo hablas, yo entiendo que estás hablando de que se le presupone una madurez con su edad para no estar todo el día enganchado a un chaval que está haciendo YouTube de muchísimo contenido porque tuvimos un litigio hace un año y pico, año y medio, pepa. Eso es lo que se presupone, que tú debes estar siguiendo para adelante con tu contenido, sigo con tu canal, aquí paz y después gloria, amigo, nunca más en la vida probablemente ni por tu parte ni por la de él, pero chiquilla, es todo el día enganchada a él. Yo creo que la línea ya pasó mucho, claro. No puedes decir, Pepa, que te contesta. Tú no puedes decir que tú estás contestando porque tú no estás haciendo un contenido en el que Javi se meta. Es él el que te contesta a ti. Aini, ¿pero es sobre esto o es sobre otras cosas? Porque ya sabéis que yo sobre otras cosas. ¿Es sobre esto, Aini? Oye, 20 usuarios de Fernando. Y lo mira que viene Fernando ahora con 20. Fernando, ¿pero esto qué es? ¿Un pulso? ¿Un pulsaco? ¿Un beso guapo? Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Muy bien. A ver, que Aini me quiere mandar algo. Vamos a ponerlo. Minuto 3. Ah, vale, que me está mandando Aini, que es lo que era. Ah, vale. Elena, lo estoy pasando bien con el ratón y es un plis. Hostia, pero esto es increíble. O sea, esto es increíble. Fíjate lo que yo contesté. O sea, fíjate tú lo que yo estaba comentando, Elena. Fíjate lo que yo estaba comentando para que ella se dedique a gritarle a Lorena y ya tener toda la tarde contra mí insultando a Lorena y decirle, le voy a dar, pim, pim, voy a ir subiendo. Y que Lorena le ha calentado el papá. ¿A ver en qué momento Lorena le ha podido calentar el papá a ella? Vale, pues mira a lo que estaba respondiendo. Claro, así no me acordaba. Ahora, así no me acordaba, ¿vale? Este día ya hago yo esto de, oye, mira lo que estoy aguantando con esta mujer, que es cuando ya se mete con Lorena, ¿vale? A lo que ella se metió con Lorena fue por este trato. Engordé por culpa de Javi Oliveira. Esto no lo comento. Y me está mandando que la Tania me echa a mí la culpa de haber engordado, ¿vale? Estás relacionando a Tania, claro. Mira lo que pasa con Pepa, mira. Tú estás viendo el directo, mira. Lo estoy pasando. Mira, Pepa pasa ese momento. No. ¿Vale? Eso es lo que sale, Pepa. Se acabó. El resto ya es de otras cosas. ¿En serio? No, no, míralo. Hostia, Pepa. Es estos segundos de aquí, que me saldría el click de ella o me lo mandaría. Y yo diría, sí, claro, tú trabajas mucho, tú han cerrado el vas. Y de aquí saque ella que le ha calentado el papo y se ve con derecho para meterse con mi mujer. Madre mía. Claro, y no me acordaba, como que fue de paso, mira. Mira, aquí estoy viendo lo de Tania, ¿vale? Y entonces, mira, minuto tres, ¿vale? Ya está. Exactamente 20 segundos, Elena. De 20 segundos se saca ella un directo dedicado a mí en el que dice, voy a estar subiendo el nivel y mira, tu mujer se pone teta y tu voto. Para mí es acoso. Y lo digo y se lo digo donde quiera que se lo diga. Eso de ahí no me van a bajar porque es imposible que esto no sea acoso. Roberto, un beso, tío. Un beso, Roberto, no te piques con Fernando que la ha hecho sin querer cojones. Un beso. Y de aquí no me baja. De aquí no me baja. Y ahora vamos a repasar un poco los click y el nivel de palabras y los términos que utiliza conmigo. Sin más, ¿vale? No te blanquees ahora. Y que salgo en bragas y te insinúo y hago movimientos para insinuarte y demás. Todo eso lo tengo guardado. Es Javi, se va a ir todo en un pack. ¿En un pack de qué? De leche. De danones. De danones. Ah, yo he dicho que ella se me insinúa. Es que eso no sé. Ahora está ella con lo de, ay, es que ha dicho, eres una persona que está todo el día colgada del brazo de Javi y lo estás acostando, Pepa, se siente así. Es que no puede ser todos los días, todos los santos días, Pepa. Que no. Es que ella no se da cuenta. No se da cuenta Javi. Es una acosa de broma, ¿no? Que hayamos dicho que le gusta Javi o que no lo olvida o cosas así, ¿no? Ni siquiera. Pero es que es una obsesión y ahora está con él. No, es que tú has dicho, es que tú has dicho que yo, como que ella te acosa, pero con esa índole, ¿no? Que no, que te está diciendo que no y que no es que lo dejes tranquilo, que no quiere nada. Eso lo he visto aquí, ¿vale? O sea, que ella está diciendo que yo le he puesto una denuncia falsa a la policía. Mira, denuncia falsa a la policía, ¿vale? Y que yo estoy diciendo que me acosa en un modo sexual. Ay, Dios mío de mi alma. De verdad. Yo he dicho que, yo he dicho que me acosa. Vamos, ya solamente cerrar. Yo he dicho que estamos en una cosa. De verdad te hace falta, a ti te haría falta que decir que es de ese modo cuando estamos viendo cómo se comporta desde que se abrió el canal. Te haría falta decir, no, es que de este modo, no, no hace falta, Pepa. Es que no hace falta. Si yo sintiera eso, la hubiera denunciado, pero no me estoy refiriendo a un acoso sexual. ¿Un acoso sexual qué sería, por ejemplo, Elena? Hombre, una acoso sexual, pues yo me imagino que fuese alguna insinuación de ella continua hacia ti, ¿no? Que estuviese siempre intentando estar contigo de ese modo, no sé. Lo que pasa que sí que es verdad que ella tiene, quizás a lo mejor cuando tú criticas, que eso lo hago yo también, cuando criticamos estos vulgares de ella, como cuando te pusiste a masturbar la espada láser, Pepa, qué asco. Bueno, a ver, ese comentario vulgar es relacionado con mi miembro, ahora lo vamos a ver, relacionado con mi miembro, con mi cuerpo, con... Cuando tú no... Mira, yo lo guapa que estoy en la cena que tengo, ¿sabes? Pero, hombre, yo no considero que sea acoso sexual, yo considero que es acoso, eso se lo he dicho y de ahí no me bajo, ¿eh? Claro. Pero, por si acaso alguien lo ha malinterpretado, ya lo aclaro, ¿vale? No me refiero a ningún acoso sexual. Es lo que te digo, cuando tú le recriminas, coño, qué asco, Pepa, todos días que sí está masturbando la espada, que sí el símbolo del signo ese de hacerse la pajita, que sí... Ese tipo de cosas, cuando tú le estás diciendo, si se lo digo yo, o a lo mejor le entra por un oído y le sale por el otro, como todos los mejores que yo diga, pero si se lo dices tú, es que está diciendo que yo lo que... No, estamos diciendo que da mucho asco que estés hablando de nosotros porque te tenemos que reaccionar por lo que sea y estás haciendo ese tipo de gestos, Pepa, pero continuamente, montón de clips. No me hagas buscarlo porque tú tienes mucho contenido, pero vamos, que si me obligas yo los busco, no tengo problema. Hoy vamos a ver mucho, tenemos aquí un montón y hoy vamos a ver, porque, hombre, sí que hace comentarios, que la verdad es que es lo que te he dicho. Pon el ejemplo, ponte a Jiménez Arnau o ponte a un Kiko Matamoro, así no se va a la Alane o a mi mujer a Lorena, o a una Cristinini, o a una Aroyit, alguna youtuber de estas. O sea, ponte eso, familia, ponedlo, ¿vale? Pero yo no la estoy acusando de acoso sexual, lo aclaro y pido disculpas por si acaso, ¿vale? Alguien la entendió así, pero no es mi intención. Ahora bien, del acoso no me baja ni Dios, eso es lo que estoy repitiendo desde el primer momento, no al acoso. Es que, tío, todos los días, Pepa, todos. Todo el tiempo. Todos. Todos. Tío. Claro. Vamos a ver, os lo digo ya. Pero esto se está inventando ahora porque es el nuevo a lo que va a agarrar, ¿se entiendo? ¿O ha pasado algo más? Yo creo que sí. Fíjate lo que te he dicho. Yo creo que sí. Pero me parece igual de ridícula la maniobra porque no va a dejar de hablar de ti y esto es una cosa que ya no tendría ni cómo sustentar. Es absurdo. Es absurdo, de verdad. Con lo fácil que lo hubiese sido desde un primer momento. Porque el ofrecimiento estaba bien claro. Pepa, ¿cómo tenemos que hacer para que esto pare? Tú por tu camino, yo por el mío y tú, claro, que puedes comentar mi contenido. Lo hubiera tenido súper fácil. Pero comentar el contenido. No ponerte la mano en la nariz. No ponerte la mano en la nariz y imitarlo como hablas. Ni pones fotografías. Tu hijo deja ahí con el torso desnudo. De hecho, en ese mismo directo lo que digo es, no sé cómo parar esto. O sea, cómo se para. Si es que se le pide y no para. No es que no pare, es que te empieza el directo diciendo voy a ir subiendo el nivel durante el directo. Y coge el directo por 20 segundos de reloj. ¿Qué más salió un clic de ella? ¿O qué habla un clic de ella? Que me parece que, hombre, después de dos años, día tras día, no, no, pues por 20 segundos coge y ella considera que eso le da derecho a meterse con mi mujer. Javi, tú viste la discusión, creo que fue en el mes de abril, mayo, por ahí. Los frikitubers empiezan en diciembre, nene. Todo el verano. Más de medio año. Traya. Día tras día. Todos los santos días. Terminaron los frikitubers y ha seguido. Es que su directo de hoy ha sido de ti. ¿Hoy? Claro. ¿Y ayer? Espérate, que voy a mirar. Es que ya no te creas. El de ayer creo que lo tengo aquí clipeado. El de ayer creo que lo tengo aquí clipeado. Sí, pero el de hoy ya me extrañaba. Y mañana será reaccionando a este directo de hoy. Y pasado, si ve que no tienes nada, pues se marca un directito diciendo todo empezó por el dinero, que es lo que te digo. Que sé que ese directo lo tiene del mes de junio. Verá, que es que es absurdo. Porque ahora otra vez, tío. Otra vez. Claro, es que yo ya lo he dicho muchas veces. La lorihuelta, no sé. ¿Cómo se para? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? Porque ahora las personas, las dos personas a las que le puso una demanda a principios de este año, no la han cogido todavía. Luego yo soy el tonto que me viene mi procurador y me dice, tienen una demanda y no saben cómo notificarte. Y yo la cojo porque no tengo problemas, ¿sabes? Pero vamos, yo te voy a decir una persona. Y esta sería lo mismo. Esta sería una persona que no te cogería la demanda, que te la alargaría. Pues ya la cogerá, pues ya la cogerá, Javi. O ya se le notificará por otras vías si ella no la coge. Igual que le va a pasar. Una posibilidad, al ser todos los vídeos absolutamente sobre mi contenido, strike. En plan, pero es que estoy muy en contra de eso. Pero es que no para. Es que algo hay que hacer. Claro, es que algo hay que hacer. Es que no para. Se te pide, oye, para. No para. Yo estoy en contra de los strikes. Pero claro, ya eso es muy personal. Cada uno como lo vea y tampoco a mí me hace directo. A mí me menosprecia, me humilla y tal. Pero, bueno, ¿no viste? Hice un vídeo. Pasa que, claro, estás tú para perder tiempo viendo mis vídeos. ¿De los moderadores, Javi? ¿De los moderadores cómo? De los moderadores de la Pepa. Cosa fina. Tú no te vas a imaginar cómo nos ponen a ti y a mí. Pero son, tengo de un solo directo, cuatro o cinco páginas llenas de insultos. No de cállate, Oliveira, que tú digas. A ver, tampoco pasa nada. No, 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 no. Payaso, perro de Dalas, condenado, delincuente. Todo lo que tú te puedas imaginar. A ver, tú ves este contenido, Elena, no puedes estar muy bien. Pero, 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 pero. O sea, ¿no estaría justificado este canal de strike? Es que va muy en contra mía. Prefiero usar la ley antes. Es que tú nunca, tú nunca has sido de strike. Pero claro, nunca a lo mejor te has visto con una mujer que te haga un directo diario. Pero además que yo no soy un directo diario. No, no, durante un año, claro. Yo lo que veo es, yo no, yo no quisiera que ella pide a su canal, ni su monetización, ni nada, lo que es su canal de Pepa Beltrán. Pero chica, habla de otras cosas. Es que se le está pidiendo ya. Oye, ¿cómo se para? Dedicada a otras cosas, claro. Es que está, uno ya. ¿Cómo se para? Entra en la desesperación de, ¿cómo qué hago para el nombre? Si se calla, Pepa, no seas mentirosa, vas a seguir hablando. Porque así lo hiciste antes de que estuviera los freaky tubers. De hecho, los freaky tubers se abrieron para contestar de alguna manera porque eran unas mentiras que tú ibas escalando de nivel y subías a tu amiguita Loli, ¿vale? Allí las dos súper a gustito, a poner a Javi, y en este caso era las ni FJ, yo ni siquiera estaba todavía, a ponerlos de vuelta y media. Y llegó un momento en que todo tiene un límite y había que contestar. Y ahora con las manos en la cabeza escandalizadas porque se habían creado los freaky tubers. Que si llevaban meses reuniéndote con tus colegas para criticarlos.